Arrancan las competidoras de la cuarta competencia de la tarde. La partida es lenta para el 2 Lazy Cat. Se queda en el último lugar. Salta disparada por la parte interna Tropicana Gerd a tomar la punta. Ataca a la yegua Artisan Dancer. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Dental Heidi. Luego trata de movilizarse por la parte extrema Tam Turkey. Luego viene quedándose por el centro de la pista la yegua Shula Gerd. En el penúltimo está la yegua Savage Love. Mientras que la número 2 Lazy Cat, tal como partió, está en la última colocación. 22-12, el parcial para el primer cuarto de milla. Tropicana Gerd por dentro, por el centro Artisan Dancer. Están peleando el primer lugar. En el tercero Dental Heidi. En el cuarto se acerca la yegua Shula Gerd. Hace lo propio por la parte extrema Tam Turkey. Allá tiene problemas el jinete de la número 3 Savage Love. Se queda penúltima. Mientras que la yegua La Cicada empieza a acercarse desde la última colocación. Van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Tropicana Gerd está adelante. Presiona Artisan Dancer por la parte externa. Hace lo propio Tam Turkey. Y la número 4 Shula Gerd no encuentra pase. Igualmente la número 3 anda atrapada por dentro. Dominando el 5. La prueba Artisan Dancer. Ataca por fuera Tam Turkey. Tam Turkey. Ahora sí el 4 Shula Gerd con fuerza. Shula Gerd por la parte externa inmensa. Solamente necesitaba el pase. Ganó Shula Gerd con Pedro Terrero. En el segundo el 7 Tam Turkey. Tercero para la yegua Savage Love. Apareada contra Tropicana Gerd. Tropicana Gerd. Tropicana Gerd. Gracias.